¡Hola my friends! Hoy les voy a enseñar a hacer un rico puré de calabacita, así que comencemos. Muy bien, en una cacerola vamos a poner lo que son las calabacitas, ya están lavadas, las corté porque unas estaban muy grandes y otras, por si pueden ver, están chiquitas, entonces nomás solamente las metí así. Las vamos no a coser completamente, término medio, y las vamos a tapar, pero no completamente, vamos a dejar un huequito para que respiren, por aquí. Ya que se encuentran cocidas, las vamos a pasar a la licuadora. Antes de molerlas, vamos a esperar a que se enfríe un poco, porque sí está muy caliente. Vamos a poner un pedacito de cebolla, un ajo, y ahorita le voy a poner agua de aquí a aquí, un poquito. Por así yo le voy a poner un cucharón. La voy a moler y si le falta todavía agua, le voy a poner un poquito más de esta agua. Le voy a poner lo que resta de las calabacitas. Aquí mismo en la licuadora le vamos a poner un chorrito de leche evaporada, una leche clave. Si vemos que le falta, le ponemos un poquito más. No se vaya a notar, pero el color del puré cambia cuando le pones la leche clave. Ahí a su gusto le pueden agregar más leche o menos leche. Yo le voy a echar un poquito más. En una calabacita le vamos a poner lo que es un pedacito de mantequilla. Este va a ser como el aceite cuando haces una sopa para freírlo. También aquí mismo puedes poner cebolla picada y freírla, así en pedacitos. Sabe también muy rico. O puedes también poner la cebolla picada, sofreírla y luego vaciarla a la mezcla en caso de que no te gusten como esos pedacitos de cebolla en el puré. Pero ahí se ajusta de cada quien. Y ahora le voy a poner media cucharadita de no en polvo. Y vamos a remover muy bien. Y aquí ya tenemos nuestro rico puré de calabacita. Rápido y fácil. Espero les guste. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.